Seguimos, Hernández. Bien, Ariel Colcera, no se pudo, está cada vez más difícil, están a 10 sobre 2 en juego, ¿cómo la ven? Sí, la vemos complicada, creo que hoy fue un partido de lo cual salimos a esperar, a atacarlo en contraataque, nos encontramos con un gol tempranero en el segundo tiempo, que como nos costó todo el torneo, cada vez que nos convertía en un gol, es cueta de arriba, pero bueno, hay que terminar de la mejor manera lo que queda del torneo. Bien, fui contando alguna historia sobre jugadores que ya rescindieron, otros que no van a continuar, ¿cuál es tu situación? ¿Te vas a quedar en la V Nacional? Mi situación, termino contrato en diciembre, la decisión la tomarán los dirigentes, tengo muchas ganas de una revancha, así que tratar de, bueno, he llegado el momento de decidir lo mejor para mí. ¿Se sienten descendidos ya? Sí, nos duele porque, como digo, aguantamos los primeros minutos, nos convierte y cuesta arriba revertir el resultado, así que espero seguir trabajando la semana, como dije recién, dar pelea hasta lo último y terminar de pie. Y en la última, ¿tenés hielo en las rodillas, un golpe nada más? Sí, un golpe ahí en el primer tiempo, que se me fue para atrás de rodillas, pero ya en la semana con los médicos para tratar de llegar para el domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!